La mini consola MX20000 de Solidine es un producto único en el mercado mundial que sintetiza experiencia de 40 años en consolas para radiodifusión. Es una consola para transmisión desde exteriores que lo tiene todo, y además es casi tan pequeña como un celular. Su bajo consumo brinda 16 horas de trabajo con baterías recargables. Se conecta en segundos y sin cables a cualquier celular, usando el modo Bluetooth, que permite mantener el celular en nuestro bolsillo, pudiendo alejarnos de él hasta 10 metros. Esta conexión sin cables permite tener el celular en un lugar de buena recepción, tal como una ventana o en la cintura. Asimismo, tiene una mejor calidad de audio por ser totalmente digital. Estamos escuchando la señal del celular conectado a la mini consola. En este ensayo, la grabación de mi voz ingresa a la consola vía USB para emular a un micrófono en vivo. La consola transmite el audio hacia la radio, usando un celular conectado por Bluetooth. En los estudios, la transmisión se recibe con cualquier modelo de híbrido telefónico. La calidad es buena por tratarse de una comunicación celular, pero como todos sabemos, hemos perdido los graves y los agudos de la transmisión. Por eso, si se desea una excelente calidad de audio, aún a través de un celular, recomendamos usar el híbrido Solidine provisto de VQR para restaurar la calidad del sonido original. Conectemos ahora el sistema VQR. Como pueden escuchar, el sistema VQR permite restaurar en gran parte los graves y los agudos perdidos. Un nivel de calidad imposible de lograr en una transmisión telefónica celular antes de la invención del VQR. Solamente Solidine puede brindarle esta magia. La 2100 permite también transmisiones convencionales desde cualquier línea telefónica, pues tiene un híbrido interno y un discador para llamar a la radio. Incluso tiene su propio micrófono interno de condensador para tomar una conferencia con varias personas. Un periodista con esta miniconsola trabaja totalmente autónomo y libre de cables. En segundos, su radio estará liderando las noticias y siempre será la primera en hacer transmisiones de calidad profesional. También los periodistas, desde el estudio, podrán formular preguntas al reporteado. Sus periodistas tendrán por fin una consola realmente portátil. Si se necesitará transmitir un evento deportivo, la miniconsola le permitirá manejar tres micrófonos de periodistas y tres auriculares para tener el retorno desde estudios. La 2100 le permite además tener una total seguridad de conexión, pues permite manejar dos celulares simultáneos para tener siempre un enlace de respaldo con estudios en caso de emergencias. No importa si los periodistas hablan fuerte o débil, o si sus voces son diferentes, pues la 2100 tiene procesado de audio con AGC que nivela el sonido de los micrófonos, mostrando en su frente el nivel de compresión de audio. Pero la 2100 es aún más poderosa, pues tiene entrada y salida digital para conectarse por USB a cualquier laptop. De esta manera es posible enviar la señal por internet a los estudios y recibir retorno de los periodistas de la radio. Todo ello sin retardo apreciable. Tres micrófonos pueden transmitirse en formato digital desde una 2100 conectada a una laptop. En estudios no hace falta ningún equipo especial. Una simple PC conectada a internet recibirá la señal usando cualquier software de comunicación telefónica. La conexión a internet de la laptop podrá ser Wi-Fi o por un modem 3G que emplea la red celular. La calidad de audio será realmente muy buena. La 2100 mantiene por celular una comunicación de respaldo simultánea con la radio, que en caso de emergencia impide la interrupción del programa. La 2100 de Solidine, con solo 600 gramos de peso y 16 horas de autonomía, es hoy, por su bajo costo, la herramienta más poderosa para transmisiones de exteriores de calidad profesional. La 2100 de Solidine, con solo 600 gramos de peso y 16 horas de autonomía, es hoy, por su bajo costo, la herramienta más poderosa para transmisiones de exteriores de calidad profesional. La 2100 de Solidine, con solo 600 gramos de peso y 16 horas de autonomía, es hoy, por su bajo costo, la herramienta más poderosa para transmisiones de exteriores de calidad profesional.